Estamos jugando otro día en el río Estamos jugando Emilia, emilia, emilia Emilia, emilia Emilia, emilia Sambarakata Sambarakat 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 acierta, me gustan tus humedades, las piernas grandes y abiertas. Había un día que yo pasase, bueno, voy a cortar este vídeo que si no se hace eternamente largo, aquí se está muy bien, de verdad, si alguno viene por aquí, puede pasear, sentarse un rato aquí, ahí hay un banco. El sol, y estar en contacto con la naturaleza, que yo creo que no se consiste. Bueno, lo dejo aquí, ya veremos si grabo otro vídeo. Muchas gracias a todas las personas que comentáis en mi canal, en especial a Patricia Miranda, en especial a Edith, que siempre viene a mis directos, en especial a Venceremos, Convenceremos, seguro que me dejo a alguien, Zubuo, uno grande, entre los grandes también, J Bros, un amigo íntimo que tengo ahí de sangre, de lo bueno, de que nos hemos encontrado con un regalo cósmico, y claro, agua, vacío, arandela, no sé, todos los demás que se han quedado en el camino y que llegan aquí ahora, ¿no? que yo sé que estáis ahí, y os lo vuelvo a decir, esto es un puto videojuego, se termina cuando mueres. Somos los muñequitos que jugamos dentro del videojuego, el videojuego sigue, pero cuando tú te vas, temores, cambia la pantalla, el algoritmo, cambia todo. Por eso lo hay que hacer ahora, ¿no? Porque ahora se puede. Bueno, voy a escribir un poco aquí en... en cual me hagan esa, ya lo he empezado. un poquito más en casa, y bueno. Chao.